Seguimos en esta emisión de la revista Frecuencia 12 y estamos recibiendo a Leonardo Labrada Mesa, director de transporte en nuestra provincia de Granma. Leonardo, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, a usted y a todos los televidentes de este Gustavo Prado. Me gustaría recordar que en el caso de transporte, en esta fase en la que nos encontramos todavía en la jornada de hoy jueves, se autorizó la transportación intermunicipal, el servicio de ómnibus locales, se reincorporaron los cocheros, cativaneros, bicitaxis, los mototaxis, el servicio de tren urbano y bueno, todas esas actividades se han ido cumpliendo, manteniendo incluso en el caso de las capacidades el 100% de las personas sentadas y el 50% de las personas de pie, en el caso de los ómnibus, también en el caso de los camiones. La transportación privada ha estado trabajando dentro de la propia provincia. Así se ha estado cumplimentando, Leonardo. Exactamente. Así sucedió en la primera etapa durante todos estos días. Entonces hay varias modificaciones ya para el sector en la segunda etapa. Por eso quise recordar las que están vigentes hasta hoy, para entonces que usted nos comente qué va a pasar a partir de mañana. Bueno, qué va a pasar a partir de mañana, es decir, nuevas medidas del sector de transporte en la provincia. Lo primero es que a partir de mañana se reincorpora todo el sistema de inspectores populares de transporte, es decir, lo que llamamos amarillo. Sí. Comienzan a partir de mañana en cada uno de los puntos de transportación masiva y las paradas. Lo mismo que estaba antes de la COVID en cada municipio, repito, a partir de mañana se reincorpora. Aquí quiero detenerme. Hasta hoy, para los choferes de las entidades estatales, no era obligatorio parar en las paradas y recoger personas. A partir de mañana, sí. Y esa es la segunda medida. A partir de mañana, comienza la obligatoriedad nuevamente. Sí, lo que llamamos en gran operación sensibilidad. Operación sensibilidad. A partir de mañana, todo el mundo está en la obligatoriedad de parar en cada punto, en cada parada, a partir de la señal del inspector popular de transporte o del MININ, que va a estar también en los puntos nuestros. Esa medida también se recupera, que era una de las preocupaciones de la población. Lo tercero, se elimina a partir de mañana el uso de la pegatina en los medios estatales, que había sido una medida muy buena hasta esta etapa, pero ya se consideró por la dirección del país de que no es necesario en esta segunda etapa. Se reestalvece el servicio interprovincial a partir de mañana. Pero este es un tema en el que tenemos que explicarlo con mucho cuidado para que la población pueda entender. A ver, a partir de mañana se recupera el servicio interprovincial. Por tanto, el servicio por ómnibus, el servicio de los transportistas privados, el servicio de ferrocarril. Pero surge un problema. Recordemos que La Habana debe entrar en la primera etapa, y Matanza continúa en primera etapa. Y las transportaciones nacionales por ferrocarril nacen desde La Habana. Por tanto, eso todavía no comienza. En el caso de Ónibus Nacional, algo similar. Ya está definido por la empresa de Ónibus Nacional qué rutas abrirían a partir de esta segunda etapa. Pero la mayor cantidad de rutas de Granma son cuatro salidas de Bayamo contra La Habana y dos de Manzanillo. Y La Habana está paralizada. O sea, que esas salidas... Eso espera todavía. Eso espera una segunda etapa de la capital. Pero Ónibus Nacional tiene otras rutas. Tiene Bayamo Santiago, tiene Bayamo Puerto Padre, tiene Bayamo Tunas, tiene Nuevitas, tiene Camagüey, tiene, en fin, a otras provincias. ¿Esas sí comienzan mañana? A ver, sí comienza el proceso a partir de mañana. Pero no va a empezar el 100% de las rutas. El país tiene otras limitaciones. Por tanto, entre hoy y mañana se definen las rutas que van a hacer. Está en la propuesta ya, pero no van a hacer todas las rutas, ni siquiera en la frecuencia que tenían anteriormente. Es decir, se da de manera gradual. Esto tiene otro elemento, que es la venta de los boletines a través del sistema viajero, que está organizándose ya a partir de mañana para comenzar en cada uno de los municipios. Incluso en el caso de Bayamo, se debe aperturar ya en las próximas horas una nueva oficina. Es decir, donde estaba la oficina de Cubana, ahí en Parada, en Quina Martí, debe aperturarse ya en las próximas horas oficialmente con dos, tres equipos, tres máquinas, para poder buscar una variante de mayor venta a la población de Bayamo. ¿Quiere decirse que, además de la venta de pasajes en la propia terminal, también se podrán comprar allá o solamente allá? No solamente va a ser allí. Es decir, no se vende en esta etapa pasajes en las terminales, ni en la de ferrocarril, ni en la de ómnibus. Para mayor información de la población, en la calle Parada, esquina Martí, donde radica la venta de pasajes de Cubana de Aviación, en ese local es donde se van a vender los pasajes por ómnibus nacionales. Y se van a empezar a vender a partir de que se dé oficialmente. Sí, estamos creando las condiciones con viajeros, con lo que nos falta allí, pero repito, oportunamente se dirá. Ahora, tenemos los transportistas privados. Nosotros en Granma tenemos aprobadas rutas hacia Santiago, hacia Tuna, hacia Camagüey, hacia Holguín. Esas se incorporan. Si a partir de mañana el transportista privado que tiene aprobada esa ruta, puede hacerlo sin problema ninguno. Lo que no puede hacerse es la ruta Habana. Porque esa, como ya explicamos, por la situación de La Habana, sigue paralizada. El resto, repito, comienza el sistema de rutas interprovinciales a partir de mañana. Otro elemento, IUNED, tiene que ver con el tema de los ómnibus dentro de la provincia. Es decir, en la otra etapa, aperturamos todos los servicios. La capacidad de sentado y el 50% de pie. Bueno, a partir de mañana es el 75% de las personas de pie. Así que se sube un poco más la capacidad de los pasajeros en los ómnibus. Bueno, el FICAR, que llama la persona el somatón, para los transportistas privados, los vehículos estatales privados, ya a partir de mañana continúa abriéndose normal al 100%. La escuela de educación vial, que es un elemento importante para cursos, para licencia de conducción, lo que estaba pendiente ya puede incorporarse a partir de mañana. Y el resto, las solicitudes para los cursos a partir del lunes. Pero ya a partir de mañana abre la escuela de educación vial. Y un elemento que, aunque ya dijimos, es bueno reiterar, no se apertura nuevamente la lista espera. No hay lista espera, ninguna terminal todavía en esta etapa. Es lo que se venda, lo que seamos capaces de vender por el sistema de viajeros. En el municipio que no tiene viajeros, se vende por boletines. Las cifras que tienen autorizadas, pero no hay lista espera todavía en esta etapa. Quiere decirse que en esta etapa, cuando se creen las condiciones, en el nuevo local para la venta de pasajes para unibus nacionales. Usted compra el pasaje en la calle Martí para el día que va a viajar. Y solo va a la terminal el día que va a viajar. Allí no hay lista de espera, allí no se vende pasaje, no hay nada. Así va a ser y así va a ser. A ver, tenemos ya el sistema de viajeros en varios municipios. En Pilón, que se va a aperturar, en Niquero, en Manzanillo, en la propia universidad, en Guisa. En los municipios donde no está, repito, se vende por Poletín, allí por la cifra que tiene autorizada. Y en Bayamo, que si ya es en este local que tiene. Medidas desde el punto de vista sanitarias, Leonardo, en las instituciones de transporte. Eso es lo más importante, con eso queríamos terminar. Es decir, se mantiene el uso obligatorio del nasobuco, en nuestros ómnibus, en el sistema de transporte de la provincia. Se mantiene de manera obligatoria, repito, se mantiene de manera obligatoria el uso de las medidas de guión y sanitaria, si llámese el hipoclorito y el resto de las medidas que tiene cada ómnibus, cada medio de transporte insertado. Eso en esta etapa se mantiene todavía. Y es importante en ello tanto el accionar de nuestros trabajadores como el aporte de la población. Un televidente pregunta que si los ómnibus de la empresa de ómnibus escolares brindan servicio en este periodo vacacional de julio a agosto, el verano. Sí, como ya lo informamos, los ómnibus escolares tienen un momento social muy definido, que es educación primero. Tiene además la transportación de los campismos que ya está establecido y tiene esa responsabilidad, más el resto de las labores de transporte de trabajadores que lo he estado realizando en esta etapa, pero lo que tiene concebido está aprobado. Y repito, una de ellas es la situación de los campismos que está concebido y bueno, también se dijo que se aperturará en los campismos, eso lo valoremos, porque recuerden que eso está a partir de la disponibilidad de combustible que pueden tener tanto el sector de ómnibus escolares como lo son los nuestros. Esto tiene que ver, esto que está explicando Leonardo, con la opción que en otros años se había estado poniendo en práctica de alquilar ómnibus para viajar a la playa, para viajar a un campismo. Esa opción está en estudio. A ver, está en definición porque repito, tiene que haber, para que los ómnibus y nosotros cumplan con esta tarea, tiene que haber una asignación de combustible. De lo contrario, tiene que pagar el combustible en el sistema de CUPES que está establecido la persona. Pero daremos respuesta y si vamos a estar en condiciones de asumir un nivel de transportación siempre que se garantice o por una empresa o por una persona natural o jurídica el tema del combustible. Transportistas privados pueden hacer viajes, ser alquilados y hacer viajes a la playa. Perfectamente, no hay problema. Siempre que se cumpla con las normas que están establecidas de género y sanitario pueden perfectamente hacerlo. ¿Alguna otra precisión, Leonardo, que quieras compartir con los televidentes hasta ahora? Bueno, el llamado, repito, a colaborar, a contribuir, ya el estar los inspectores da tranquilidad a la población. Todavía los niveles de movilidad de la población en la vía no son los habituales, se irá incorporando poco a poco, pero repito, creemos que con estas acciones el sistema de transporte en la provincia está dando un aporte significativo a la normalidad y a que la población mejore la calidad de la vida de nuestra población. Un televidente pregunta al director de transporte, por favor, ¿qué información tiene sobre el tren a Guantánamo y a Santiago de Cuba cuando comienza? A ver, de igual manera que a Univo Nacional del sistema de ferrocarriles, también hoy nosotros las dos tenemos una videoconferencia con el ministro y se están haciendo un grupo de evaluaciones porque el ferrocarril también está listo ya a partir de mañana, pero los trenes, repito, nacen en la capital del país para todas las provincias que tienen rutas aprobadas. Se están haciendo las evaluaciones a ver si pudiera ser hasta la mediada, si era hasta el centro del país, está por definir, lo informaremos oportunamente, pero hasta ahora deben irse incorporando poco a poco las rutas que están establecidas, es decir, el Camagüey, el Guantánamo, el Santiago, eso se informará oportunamente, tenemos que todo el día de hoy y parte del día de mañana para confirmarlo oficialmente, pero lo daremos a conocer a nuestra población. Gracias a Leonardo Labrada Mesa, director de transporte en nuestra provincia con los detalles de las medidas en este sector para implementar a partir de mañana en la nueva fase en la etapa recuperativa a donde entrará la provincia de Granma este viernes 3 de julio.